Estás en casa, Radio Exterior de España, sumando esfuerzos. Cada 8 de septiembre, desde el año 2006, se celebra el Día Internacional del Cooperante, una fecha designada por el Gobierno de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo para homenajear a todos aquellos y aquellas profesionales que trabajan por conseguir un mundo más justo, fecha que coincide con el aniversario de la firma de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. El Día del Cooperante visibiliza la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los cooperantes, una mayor seguridad laboral para las personas que trabajan en terreno, que pueden resultar zonas de riesgo extremo y pobreza. Especialmente este año, debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19 y el tremendo impacto que ha tenido en todos los países del mundo. En el año 2019, más de 2.800 españoles y españolas trabajaban como cooperantes expatriados fuera de nuestras fronteras, siendo el perfil más habitual el de mujer mayor de 35 años. Para conocer más sobre los y las cooperantes y su trabajo, están con nosotros Marta Iglesias, que es vocal responsable de incidencia política de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo, y Albert Pérez Matamala, que es cooperante de la ONG Ingeniería sin Fronteras en Ecuador. Muchas gracias a los dos por venir aquí a sumar esfuerzos con nosotros a Radio Exterior. Hola, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, pues siguiendo la definición de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, un cooperante es un profesional que trabaja en un país en vías de desarrollo, tanto en el ámbito del progreso como de la ayuda humanitaria al servicio de una entidad promotora de la cooperación internacional. Quería saber si vosotros, profesionales de esto, estáis de acuerdo, o si añadiríais o eliminaríais algo de esta definición. Lo que le dejo, Albert, que empiece, ahora que el cooperante ahora mismo es activo. Bueno, creo que está bien, pero también lo de vías de desarrollo quizás es un término que ya va quedando en desuso, y más bien yo apuntaría hacia transformar esas condiciones de desigualdad o vulneración de derechos humanos. Marta. Sí, efectivamente. Yo creo que la tecnología la podemos actualizar al actual sistema que tenemos, pero creo que también, bueno, llega el momento de hacerse una pregunta y si hablamos solamente del personal que está fuera trabajando. Cuando hablamos de personal cooperante tenemos una idiosincrasia muy grande y diferentes perfiles que igual podríamos pensar si tendrían que estar incluidos también en esta definición. Pero será parte de los debates que tengamos en la reforma del sistema. Oye, ¿qué motivaciones personales llevan a una persona a convertirse en cooperante? Yo creo que situaciones de justicia, quizás cuando eras pequeño ya veías cosas que te chirriaban, que no encajaban en su forma de ser, etc., y acabas cogiendo un poco de cariño o algo hacia una región, con lo cual empiezas quizás de una forma voluntaria y poco a poco te acabas convirtiendo en un cooperante o en un trabajador del ámbito de la cooperación, intentando siempre, como antes decía, transformar esas situaciones de inequidad o poniendo tu granito de arena para transformarlas y cambiarlas. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay como dos grandes factores. Uno, el darte cuenta de que hay cosas en el mundo que no te gustan y que deberían funcionar de otra manera. Y, por otro lado, también la convicción o las ganas de dedicar la vida profesional de uno o de una a que eso realmente pueda cambiar y contribuir con ese granito de arena que comentaba Albert. Entonces, bueno, sí, yo creo que esas dos cosas nos ayudan a tomar las decisiones. Son muchos años de formación y algunos de experiencia los que se suelen requerir para el puesto de cooperante. ¿Qué habilidades y actitudes son las más valoradas? Yo creo que tenacidad. O sea, por encima de todo, la tenacidad de una persona y la convicción por sus ideas ideales. Porque, como bien dices, son años de experiencia, son años de formación y son años hasta que una persona llega a ser cooperante profesionalmente y poderse de alguna forma sustentar y ganarse la vida de esa forma. Antes seguramente ha pasado por un proceso en el cual ha invertido gran parte de sus ahorros. Y tampoco, o sea, si no hay tenacidad y vocación o convicción, seguramente en el proceso la necesidad de comer te lleva a regresar a tu país o a tu cobija de los papás o a la casa de los papás. La pandemia por el COVID-19 ha provocado que muchos de los cooperantes expatriados hayan tenido que regresar a su país de origen y muchos proyectos hayan quedado pausados. ¿Qué consecuencias en el corto, medio y largo plazo genera esta situación? Bueno, pues yo, efectivamente, esto ha pasado. Es verdad que también son muchos los que se han quedado en sus puestos de trabajo en otros países. Y, bueno, efectivamente, yo creo que la pandemia ha afectado a todos los niveles. El hecho de que nuestro personal expatriado y cooperante no esté, sin lugar a dudas, dificulta o nos plantea retos para asumir la gestión de esos proyectos, pero también es verdad que ellos son parte del equipo de trabajo que gestiona los proyectos. La mayor parte de los proyectos se ejecutan con personal local, muchos de ellos, o con organizaciones locales. Nosotros trabajamos fundamentalmente también de la mano de muchas organizaciones locales que también llevan adelante estos proyectos. Entonces, los proyectos siguen. Yo creo que todos hemos tenido que reinventarnos la cooperación también y nuestros proyectos han tenido que reenfocarse para poder trabajar en la actual pandemia. Pero me consta que la mayor parte de todos los expatriados y cooperantes siguen trabajando en remoto los que han tenido que venir y dando el callo allí día a día los que se han quedado en los respectivos países. La política pública de cooperación al desarrollo, de alguna forma, garantiza la calidad de los puestos de trabajo de los y las cooperantes. ¿Eso es así, Marta? Bueno, yo creo que, como muchas cosas en el sistema de cooperación actual, es muy mejorable. Efectivamente, si algo tiene de bueno la cooperación española, es el capital humano que tiene. Pero si algo tiene que cambiar y mejorarse, es el cuidado del capital humano que tiene la cooperación. Y yo creo que ahí tenemos mucho que debatir y mucho que trabajar en estos meses de la reforma del sistema para que realmente sea un sistema que garantice la calidad del cuidado de las personas que lo componen. Ante esa situación, la ECID y la coordinadora de ONG es de desarrollo a la que perteneces. Y si disteis un llamamiento a la necesidad de mantener y seguir invirtiendo en la cooperación internacional para poder alcanzar ese 0,5% de inversión del PIB, ¿en qué punto se encuentra ese proceso? Pues mira, ahora mismo, justo que se están negociando los presupuestos generales del Estado, tenemos una gran oportunidad para eso. Tenemos encima de la mesa el compromiso del 0,5% para finalizar la legislatura, que ha sido un compromiso de la coalición de gobierno. Pero eso tenemos que empezar a ver el primer gesto de que eso es un compromiso real en estos presupuestos generales del Estado. Partimos de una situación muy mala y es que estamos por debajo del 2%, estamos en un 0,19% dedicado a la cooperación, a la ayuda oficial al desarrollo. Eso nos coloca por detrás de Hungría, en el ranking de los países de la OCDE, ¿no? Y esto no puede seguir así. Entonces, si realmente vamos a tener ese compromiso, la mejor forma de demostrarlo es que en estos presupuestos de este año que se están negociando, esa recuperación empiece a verse de una manera real y considerable, no con pequeños gestos, sino con un gesto contundente. Y al hilo de esto, la nueva ley de cooperación para el 2021 que estaba anunciada, ¿se ha avanzado algo respecto a esto? Pues que a nosotros nos conste… No, quedaba… O sea, el primer paso que se tenía que dar es que se constituyera la subcomisión del Congreso que se iba a dedicar a esto y nos consta que en estas semanas se presenta formalmente esta subcomisión y estos son los que van a empezar a trabajar, ¿no? Estas personas son los que van a empezar a trabajar en esa ley. Bueno, nosotros la verdad es que estamos muy expectantes, consideramos que es algo importante que hay que abordar. Tenemos una ley muy antigua y nos responde al contexto actual, ¿no?, a los retos actuales que tenemos. Así que estamos un poco a la espera de ver cuáles son los primeros pasos que se van dando. Bueno, pues vamos a intentar ir un poco a lo más tangible. Me gustaría que me explicarais los dos, cada uno en su ámbito, cómo es la vida de una profesional de la cooperación al desarrollo en su día a día. Por ejemplo, Albert. Bueno, pues la vida seguramente es muy parecida a la de alguien que vive en Madrid o Barcelona o cualquier otra ciudad de España, tienes un horario de trabajo, acudes a la oficina. La única diferencia es que seguramente tienes la suerte de poder tener unas actividades de campo en las cuales conoces nuevas culturas, nuevas formas de organizarse, nuevas personas, y que de alguna forma eso te alimenta y te hace crecer como persona y como ser humano. Pero no diste mucho. Marta, tú eres profesional de la cooperación al desarrollo en otro ámbito. Cuéntanos tu día a día. Sí, pues un poco como decía Albert, yo creo que nosotros tenemos la fortuna de que esas ocho o diez horas que dedicamos, dependiendo del momento, a nuestro trabajo, lo dedicamos a algo que realmente sabes que está contribuyendo y que cambia, ¿no?, aquello que a ti no te gusta y que le hace bien a las personas, ¿no? Entonces tenemos la suerte de, como decía Albert, estar en contacto con otras culturas, conocer la realidad de otros países, y a veces también de nuestro, ¿eh?, de primera mano y tener la capacidad de incidir en ellas y cambiarlas, ¿no? Yo creo que eso es una gran suerte y que en nuestro día a día, ya sea en una oficina, ya sea en un trabajo de campo, ya sea en Madrid o sea en Quito o en otra comunidad pequeñita, tenemos la suerte, ¿no?, de poder tener. Albert, tú trabajas para la ONG Ingeniería Sin Fronteras. Dentro del área de la ingeniería, ¿cuáles son vuestras especialidades en la cooperación al desarrollo? Nosotros nacimos realmente desde una rama muy ingenieril, donde los proyectos de agua y acceso a la energía eran como los fundamentales, pero poco a poco fuimos transformándonos porque los países en los que trabajábamos, las personas con las que trabajábamos y las organizaciones con las que trabajábamos nos lo pedían y cada vez hacemos proyectos más transversales y hemos incluido todo lo que es gestión del territorio, gestión ambiental y de forma muy fuerte todo lo que es defensa y ejercicio de los derechos humanos y la incorporación de efectos transversales como género, infancia o diversidad cultural. Cuéntanos un poco sobre el contexto social y cómo trabajas allí con las contrapartes locales, cómo se reparten las tareas. Aquí donde trabajamos, trabajamos en la Amazonía ecuatoriana, es una zona muy rica en recursos naturales para bien y para mal. Para bien porque es bonito, para mal porque existe una gran explotación hidrocarburífera, en la zona más sur una explotación mineral y todos los conflictos que eso conlleva socioambientales. En ese sentido, nosotros trabajamos con dos organizaciones locales que aglutinan a varias, son dos organizaciones de segundo orden que aglutinan a varias organizaciones comunitarias de gestión de agua y gestión ambiental y a la par trabajamos o coordinamos los trabajos también con instituciones públicas locales. De esta forma, hacemos un poco como de engranaje o no sé cómo llamarlo entre el movimiento asociativo de la sociedad civil con la institucionalidad pública local poniendo al servicio de la comunidad lo que tiene la institución pública y poder así de esta forma favorecer el ejercicio, en este caso, del derecho humano al agua y de los derechos de la naturaleza. Por cierto, Albert, sabemos que el 14 de septiembre ha sido el día de la gestión comunitaria del agua a nivel latinoamericano, tema muy relacionado con vuestro trabajo en terreno. ¿Qué acciones se están llevando a cabo en relación con esto? Dinos brevemente qué importancia tiene la celebración de este día allí. Bueno, en realidad es un día muy importante y en el caso de Ecuador más aún porque es uno de los primeros países que reconoció el 14 de septiembre como Día de la Gestión Comunitaria del Agua a nivel latinoamericano. No obstante, el tema del COVID realmente ha hecho repensar y rediseñar todo este día. Normalmente era un día en el que se hacían mingas, es decir, trabajos comunitarios, ya sea, por ejemplo, de limpieza de las zonas de las captaciones, de monitoreos ambientales, de descargas hídricas, etcétera, etcétera. Es decir, un trabajo en el que toda la comunidad se unía, pero en esta situación de emergencia sanitaria, por la pandemia de COVID, todo esto es imposible y todo esto se ha acabado transformando mayoritariamente en webinars u otras formas en las cuales se intenta hacer procesos socioeducativos de gestión comunitaria del agua online, que también tiene cosas positivas, que ha hecho aproximar toda una nueva generación de personas de 50 años o más del sector rural a los medios de comunicación digitales. Oye, ¿podemos destacar algún obstáculo en particular? Porque supongo que los tendréis en común, dado que trabajáis ambos en cooperación. ¿Pero hay algún obstáculo particular que encontréis en el desempeño de vuestra profesión? Por ejemplo, Marta. Bueno, obstáculos, me preguntabas antes por los recursos, pues ese es uno de ellos, ¿no? La falta de recursos destinados realmente a la cooperación es un obstáculo sin lugar a dudas. Quizá otro obstáculo a veces sea la falta de comprensión de lo que hacemos. Yo creo que no todo el mundo entiende este sector y el trabajo que se desarrolla en la cooperación. Hay mucha gente que lo confunde con el ámbito solamente voluntario, perdóname. Bueno, yo creo que eso quizá puede ser otro estado más allá de los problemas. Que también estaba diciendo, a ver, que te encuentras en el día a día, porque tenemos suerte de encontrar muchas cosas buenas, pero también muchas dificultades en el terreno, ¿no? Desde la seguridad, y más en la hora en el que el ámbito humanitario se ha convertido en un objetivo, ¿no? Para la seguridad en muchos contextos o los propios riesgos de lo que ves, pues amenazas a la vida, ¿no? De algunas personas con las que trabajamos posiblemente por el trabajo que hace, nos convirtió en la lucha por los derechos humanos, ¿no? Al ver ese obstáculo que todavía no lo habéis visto. Sí, ese segundo yo creo, bueno, o tercero, mejor dicho. El tema de los temas que trabajas, ¿no? En función de la temática en la cual estés trabajando, pues tus condiciones de vida y de seguridad pueden variar no solo las tuyas, sino sobre todo de las organizaciones con las que se trabaja, que son las que están normalmente en primera línea. Y hay muchos mecanismos represivos en ese sentido, no solamente los típicos policiales, los mismos que vemos en España que ocurren con los migrantes que llegan y que desde las fuerzas policiales u otros estamentos se ejercen. También lo sufrimos a veces las personas expatriadas que estamos cooperando en el exterior. Es decir, la dificultad en la obtención de visados de estancia y trabajo en el exterior, la necesidad de salir del país por un tiempo para poder volver a entrar con una condición legal de migrante, etcétera. Esa burocracia insalvable. Nos gustaría, así para terminar, que compartierais ambos un mensaje para las personas que nos están escuchando y tengan esa curiosidad o interés en convertirse en cooperante. ¿Qué le diríais, Marta, por ejemplo? Yo les diría que se lanzaran. Que efectivamente estamos en un sector y en un ámbito profesional apasionante, en el que se tiene la oportunidad realmente de hacer muchas cosas, cambiar muchas cosas que tienen un impacto real en las personas de allí y de aquí. Entonces yo les diría que no se lo piensen, que se lancen, que cuantas más manos seamos, mejor. Albert. Sí, yo creo lo mismo que Marta. En realidad, que investiguen, que analicen, que primero sepan qué les gustaría hacer, dónde y con quién, y que después prueben y que solo probando sabrán si realmente es algo que les gusta o no y espero que sí les guste y les dé pasión. Pues las consecuencias de la pandemia están golpeando duramente a los países que ya enfrentaban graves problemas. En otros casos, la emergencia sanitaria está siendo utilizada como excusa para recortar derechos humanos esenciales. En estos contextos, la cooperación es esencial para apoyar a la sociedad civil local, promover la garantía de los derechos humanos y sostener condiciones básicas de vida. Muchas gracias a Marta Iglesias, vocal y responsable de incidencia política de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo, y a Albert Pérez Matamala, que es cooperante de la ONG Ingeniería Sin Fronteras en Ecuador. Muchas gracias, digo, por haber venido a sumar esfuerzos con nosotros a Radio Exterior España. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias, un placer. Un placer.